por la poda. Bueno, vamos a recibir a Marianoel Rodríguez que está por aquí con nosotros, acompañándonos. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Coordinadora de turismo por ahora. Exactamente. Por ahora. No hablemos más adelante, después se verá. Porque ya hay algún trascendido por allí. Pero bueno, Marianoel, turismo que hace poco tiempo nos mandaban algunos mensajes personas que decían qué complicada está la situación en Arapey, por ejemplo, con los moteles, el propio hotel municipal. Y lo habíamos recibido a Chirif hace algunas semanas, que había confirmado si justamente tenía la denuncia, sabían la situación y se comenzó a trabajar en ello. Sí, sí, sí. Bueno, buenos días para todos, para ustedes, para la audiencia. Y bueno, muchas gracias por la invitación. La situación de deterioro de los alojamientos municipales, sí, realmente es un problema que aún no se ha solucionado en un 100%. Evidentemente son estructuras que tienen muchísimos años y algunos procedimientos de poco mantenimiento o mantenimiento incorrecto han llevado que el deterioro sea mayor incluso. Se ha comenzado a trabajar en eso con un equipo de funcionarios municipales que están exclusivamente en la tarea de mantenimiento, pero un mantenimiento que no es el cotidiano, sino bueno, ya con arreglos, con pequeñas obras, bajo siempre el asesoramiento del departamento de obras, que en este caso trabajamos en coordinación permanente. Y bueno, tiene que ver con, por ejemplo, los alojamientos que son búngalos, tenían el piso de moquete, un moquete que es viejo, que genera para las personas que tienen afecciones respiratorias, problemas y demás. Bueno, se reemplazaron todos los pisos por cerámica, se arreglaron duchas, termofones, bueno, todo lo que era electrodoméstico, televisores, heladeras, cocinas eléctricas. Sigue siendo muy vulnerable termas del Arapey a los episodios climáticos y a la atracción de rayos. Hace poco hubo una turbanada fuerte, ¿no? Exacto. Y si bien ahora estamos incorporando un sistema de seguridad, también no da la garantía de que esos electrodomésticos no se quemen en determinadas tormentas. Entonces, también hay que constantemente invertir en renovar todo lo que es el equipamiento que tienen los alojamientos. Vamos a empezar un proceso, sobre todo en los moteles espinillos, que no sé si lo conocen, son los amarillos que están al lado de la piscina cerrada, que ahí sí va a ser un poco más profundo, que se va a cambiar el techo, están estratégicamente bien ubicados, tienen una vista hermosa al río, pero no tienen acceso, tienen apenas, entonces, bueno, se va a modificar también la estructura. Eso es lo que tenemos proyectado para el 2016 y, bueno, y se está trabajando fuertemente en el hotel municipal, que era una preocupación importante porque era aquel que tenía la tasa de ocupación más baja. Entonces, evidentemente, era el que generaba algún déficit importante. Mario Noel, ¿estos días con bastante ocupación, con las vacaciones? Sí, 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 sí. Hemos recibido turistas importantes que han venido turistas los uruguayos, que en estas fechas es clave y estamos pensando que, bueno, que la visita de argentinos también se va a dar. Esta vez estamos como, bueno, casi todos los años defasados con las vacaciones de julio, pero cuando arrancaron las vacaciones de invierno de los uruguayos el 25 de junio y por todo julio esperamos una afluencia de turistas importante. Ahora hicimos una gira por Argentina, por algunas localidades y fue bien recibida la propuesta de termal de salto, así que, bueno, esperamos recuperar un poquito el público también argentino que había, por lo menos en enero y en turismo, habían armado un poco, así que, bueno, esperemos que las condiciones empiecen a cambiar. Sabemos que han definido también un programa de actividades de salón, digamos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas para quienes estén en términos. Sí, sí, sí. Ahí se trabaja con el Departamento de Deportes de la Intendencia, que, bueno, los chiquilines van a ser campeonatos de pesca, de voleibol, hay senderismo, caminatas guiadas, en ambos centros termales. En Arapey, por las costas de Arapey, en Daimán hasta el Padre Pío. Pero sí, ahí hay un... El Departamento de Deportes está encargado de las actividades recreativas y deportivas. Y después el Departamento de Eventos de la Intendencia también van a ver participación de solistas, algunos grupos, un poco también animando. En el caso de Arapey, utilizamos la infraestructura existente, que es el conocido cine, en caso de que haya inclemencias, entonces no se suspende nada. Pero bueno, en Daimán lo vamos viendo porque si bien tenemos la piscina techada, cuando llueve es la que... Y sirve a todo el mundo. Más llena está, entonces lo vamos regulando. Bien. Daimán. Perdón. Vimos que hay una coordinación también, tú lo puedes quizás confirmar, con Magdalena, ¿eh? Damao. Uh, sí. Para hacer una recorrida también. Exacto. Está muy interesante eso, ¿no? Es un atractivo que se pudo incorporar en estas vacaciones, que esperemos que se pueda seguir haciendo. Hoy, a las 10 de la mañana, arrancó el primer bus turístico con infraestructura de la Intendencia y, bueno, la colaboración de una guía... Es guía profesional, ella. Profesional. Sí, 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 que realmente a nosotros es una de las cuestiones, la profesionalización del turismo, una cuestión bastante importante que nos preocupa. Y bueno, también como algunos emprendimientos se empiezan a instalar en Salto como ciudad turística, ¿no? Que son necesarios y que por ahí no los tenemos. Y que, bueno, estos pequeños emprendimientos necesitan a veces un empuje público para después, bueno, consolidarse y ya ser ellos mismos palanca de desarrollo. 50 pesos creo que es el boleto y recorre en lugares importantes también. Es un ticket muy accesible. Es un ticket muy accesible, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Daimán que además pasa a ser un caso emblemático, ¿no? Porque se daba hasta hace pocos años que muchos turistas iban a Daimán a pasar, por ejemplo, un fin de semana. Hoy se ha extendido el periodo de estadía de muchos turistas que a veces van por una semana entera, por 15 días o incluso por un mes a los hoteles o a las casas particulares que se alquilan allí en la zona. Sí, se dan ambos casos en realidad. Ahora también hay un perfil de turista que, si bien le gusta alojarse varios días en un lugar, pretende que tenga varias actividades. Entonces ya el recurso a agua termal es el atractivo principal, lo vamos a seguir enfatizando y evidentemente el que llegue a Salto, si le consultamos la causa, una de esas va a ser el agua termal y el disfrute y los beneficios. Pero también busca otras cosas, sea un bus turístico, sea un atractivo, un show en vivo en la ciudad. Exacto. Busca la diversificación. Entonces, en la medida que la oferta no se diversifique, capaz el turista se queda dos o tres días. Pero creo que ahí es un poco también la articulación público-privada para que, bueno, generar que esa estadía sea prolongada, que tenga distintos atractivos, que pueda llegar a distintos lugares y también, bueno, una activación comercial que se amplíe. Ya no va a ser solamente lo tradicional, sino que va a buscar otros atractivos que eso, de alguna manera, es un impulso al desarrollo local y a las iniciativas que se puedan dar en torno al turismo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, María Noel, por venir. Bueno, un placer. Estamos a resolver el 9 de julio. 9 de julio. Claro, estamos de otra manera. Elsa nos pregunta si eliminaron la línea 3, la sacaron ayer, creo que lo dijimos, no lo dijimos, no estamos a decir. La 3 y la 14, tengo entendido, que se sacaron para las vacaciones ahora. No corren esas líneas, pero el lunes que viene ya, va de nuevo. Sí, claro. Primaria tiene solamente esta semana. Muchas gracias por la visita. Gracias a usted. Hacemos rápido una nueva pausa, ya venimos.